¡Para los arriba todos chicanos! Para todos los que les gusta bailar ¡Báilele primo, báilele! ¡Y arriba las mujeres! ¡Y como gritan las mujeres! ¡Arriba las mujeres! ¡Bien! ¡Porque así se van enchufados! ¡Y para que a ellos no se gusta la raza! ¡Con un sombrero duranguense de alto! ¡Con un salo aprico! ¡Con un salo aprico! ¡Para que sueñes gritos! ¡Échale primo! ¡Sombrero arriba! ¡Más que aparece que ando por la 26! Paseándome por la 18 Allá por Cícero Por Torway Por allá por Abrol y Litoy Un grito de arrecho de Chicago Un grito de arrecho de Chicago Un grito de arrecho de Chicago Un grito de arrecho de Chicago